Hola chicos, ¿cómo están? Bien, veo que han tenido muchas dudas en el trabajo número 2 En el trabajo del procesador de textos elementos Les voy a explicar, ¿sí? Cómo lo tienen que resolver En el punto número 1 Es bastante sencillo Tienen que colocar Esto lo pueden resolver En una hoja, lo pueden copiar Al trabajo práctico tal como está Resolverlo O el que tiene impresora lo puede imprimir Y lo puede resolver, ¿sí? Con lapicera Completando cada punto En caso de que alguien lo quiera hacer en computadora Y se desmaña de cómo pasarlo para Poder editarlo directamente También lo puede hacer Bueno, en el primer punto Hay que completar Cada nombre ¿Sí? De cada programa Bien, por ejemplo acá En el primer icono ¿Sí? Vamos a colocar El nombre del programa Publisher ¿Sí? Se pueden ayudar con los apuntes O directamente Pueden buscar En internet ¿Sí? El segundo programa Acá ¿Sí? La mayoría lo conoce Word El tercero PowerPoint También la mayoría lo conoce ¿Sí? Excel Y a lo mejor este último No lo tengan Pero Se llama Access En la función Tengo que colocar Para qué sirve Cada Programa Editor de publicación ¿Sí? 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 Procesador de textos Editor de diapositivas Planilla de cálculos Y bueno El último se lo dejo Para que ustedes Lo investiguen En internet En el punto Número 2 Es bastante sencillo Acá sí Se pueden apoyar Con el apunte ¿Sí? El apunte Que yo les he subido A la plataforma Es este Que está acá En la página Número 5 ¿Sí? En la parte De procesador De textos Van a encontrar Este dibujito ¿Sí? Que va señalando Con un número Cada parte De la ventana De Word Si ustedes lo ven Se van a dar cuenta Que es muy similar ¿Sí? A este dibujito Que tenemos En el trabajo Y acá les pide Cómo se llama Cada parte ¿Sí? Acá el punto Número A A mí me está señalando Esta parte ¿Sí? Tengo que escribir acá Cómo se llama Esa parte Que me está señalando El punto A Si vamos a los apuntes ¿Sí? Vamos a ver Que acá Está marcado De la misma manera Nada más Que tiene El punto Número 2 Y el punto Número 2 Se llama Abre cuadro De diálogo De diálogo Del grupo Eso Lo escribo acá Y lo mismo Con cada uno De los puntos Bueno Ahora vamos a pasar Al punto Número 3 Acá como verán Tienen que completar Cada casilla Que corresponde A una herramienta En la parte De comando ¿Sí? Escribimos el nombre De la herramienta Por ejemplo Vamos a hacer El primero Ese comando Se llama Guardar El segundo Se llama Tamaño de letra Copiar Esto lo puedo sacar Directamente Desde internet O Si yo abro El programa Word ¿Sí? Puedo ir Revisando Cada herramienta ¿Sí? Por ejemplo En esta versión Que yo tengo Que era 2016 El primero Que es guardar Lo tengo Acá arriba ¿Sí? Si ustedes ven Las herramientas Están conformadas Por un grupo Por ejemplo Acá Este nombre Que yo tengo acá Fuente Es el nombre De grupo De estas herramientas ¿Sí? Y estos menús De acá arriba Vendrían siendo Las cintas ¿Sí? Por ejemplo En el segundo caso Tamaño de letra O fuente Lo encontramos En la cinta Inicio ¿Sí? Eso lo colocamos ¿Sí? Acá Inicio El nombre del comando Es Tamaño de fuente Lo coloco acá Y el grupo Vendría siendo Este que está acá Estaría en el grupo Fuente Entonces voy a escribir acá Fuente ¿Sí? El segundo comando Que es el copiar Si yo me voy acá A word Lo voy a encontrar acá Copiar En que cinta está En cinta Inicio Y en el grupo Portapapeles Y así voy resolviendo Cada una De las herramientas Y por último Pasamos al punto Número 4 Que es bastante Sencillo Es completar Las partes Indicadas Simplemente yo Acá puedo usar Directamente El apunte ¿Sí? Nos pasamos acá Al apunte Y van a ver También el dibujito Con un número El número 12 Lo busco acá En la lista Que me está indicando Reglas Me vengo al apunte Y escribo acá Reglas Y así Con cada parte De la ventana Eso sería todo chicos Con respecto Al trabajo de Elementos Recuerden que Lo pueden resolver Directamente En una hoja Lo copian Lo resuelven El que tiene impresora Lo imprime Y lo resuelven A mano Si no Bueno El que se da maña Y lo quiera hacer Directamente en máquina Lo puede hacer Y la idea Como siempre les digo Trabajar con la Plataforma virtual Sacan foto Adjuntan Y lo envían Trabajar con la Trabajar con la